hola amigos bienvenidos a su canal aprende fácil y bien el día de hoy con una deliciosa recomendación de un lugar muy conocido muy famoso en mexicali por sus tacos de carne asada y también de otros tipos es la taquería acatlán de juárez como pueden observar una taquería que tiene mucha gente que la visita y pues tienen el servicio tanto de comer dentro como el que pidas en tu auto el cual se popularizó mucho en el año pasado y pues tiene muchísima gente que acude o pueden observar sobre la calzada independencia en la colonia esperanza está en el cruce de calzada independencia y colonia esperanza frente a una gasolinera arco frente a una botica guadalupana y prácticamente para los que no se ubiquen todavía es arriba de lo que es el fex subiendo el fex o pasando hacia la parte de lo que viene siendo la colonia esperanza asadero acatlán de juárez es muy concurrido ya que tiene deliciosos tacos de carne asada tripa pastor pollo y también cuentan con otros cortes de carne más finos en sí es un lugar que se visita muchísimo y que tiene muchísimos años en esta colonia esperanza entonces el día de hoy vamos a hacer un review vamos a pedir una orden de carne asada en nuestro auto y vamos a ver qué tal está el precio de la orden de carne la puedes pedir combinada surtida como tú quieras y te dan ricas tortillas y muchas salsas vamos a probar qué tal está la orden de carne asada para ello puedes orillarte tranquilamente desde tu auto sin bajarte los muchachos acuden hacia ti y te toman tu pedido puedes entrar como te decimos adentro hay servicio pero aquí en el auto es muy cómodo porque pues prácticamente te orillas los muchachos se acercan te atienden te hacen tu pedido y pues también tienen aguas frescas de todos sabores como les decíamos está en una vialidad que la calza de independencia que corre en un sentido de la calle 11 hacia lo que viene siendo el centro cívico entonces para llegar a la taquería si vienes del centro cívico tendrás que pasar por la parte de la calle trasera por decirlo así que la avenida sinaloa subes por la sinaloa la vuelta en villa hermosa y ahí te vas a encontrar la taquería acatlán de juárez haces tu pedido pasas a la parte del estacionamiento donde esperarás a que te lleven tu orden a tu automóvil y ahí mismo pagarás el costo de la orden que estamos pidiendo es orden de carne asada con muchas tortillas y las dos días tan deliciosas recién hechecitas tiene un costo de 510 pesos a este mes de diciembre del 2021 entonces es un precio justo si tomas en cuenta que te va a alcanzar para cinco personas así que cinco personas pueden comer muy rico entonces esperemos nuestro pedido y vamos a mostrárselos para que ustedes opinen a ver qué les parece ok vamos hola amigos bienvenido de nuevo nuestro canal aquí estamos el día de hoy viendo un review acerca de taquería acatlán como ya lo pudieron ver aquí en el vídeo tenemos la dirección para lo que es taquería acatlán de juárez es una taquería ya de muchísimos años tiene muchos años y obviamente pues muchas personas ya la conocen pero para aquellos que no se los vamos a presentar en este caso estamos analizando lo que es una orden de carne asada aquí te regalan o te dan incluido en lo que es la orden tortillas de harina recién hechas son la verdad la verdad se huelen y se sienten suavecitas huelen delicioso y están súper calientes aquí tenemos la orden que puede alcanzar fácilmente para cinco personas tenemos la mitad de asada y la mitad del pastor pero tú puedes pedir tripa pollo y cabeza según tus gustos o todo de uno solo tú puedes pedirla como tú lo desees y ustedes pueden observar hace aproximadamente 40 minutos la pedimos está súper caliente está súper calientita calientita como decía las tortillas son bastantes bastantes tortillas para que pues fácilmente cinco personas comen y te van a sobrar tortillas este orden de carne asada tiene un costo aproximado de 500 pesos es el costo al que tienen ahorita verdad este tipo de paquetes y es el que están manejando la mayoría y te dan obviamente todos los acompañamientos como les pusimos en el vídeo pueden ir al lugar hay lugar para comer ahí o puedes pedir pues te dan lo que son las guarniciones de pepino rábanos guacamole algunas es este lugar maneja muchas variedades de salsas aquí tenemos una variedad de las salsas acá tenemos cebollita y cilantro por si pienso sobre todo lo de pastor o de cabeza por acá tenemos otro estilo de salsa otro estilo de salsa que te dan no pueden faltar obviamente los limones y te dan algunos limones y como es bastante la variedad que manejan ellos de salsas también te vienen dando zanahoria a curtiras repollo otro tipo de salsa otro tipo de salsa molcajete y claro verdad no podían faltar los frijolitos frijoles de la olla y todo se siente calientito estamos en invierno y a pesar de ello todavía se siente bastante calientito por acá tenemos una combinación la salsa entre guacamole está muy deliciosa se le recomendamos que siempre pidan este guacamole con cebollita cilantro y lo que viene siendo tomatitos y puedes pedir también para que te den dentro de tu orden que no se te vaya a pasar o olvidar si quieres que también te den cebollitas asadas y chiles asado vean aquí están chilito asado y cebollita asada ya tú los los podrás disfrutar calientitos bien asaditos con salecita con limón en tus taquitos para que también los disfrutes y los sabores la verdad es una taquería que muchos conocen porque es una taquería muy recomendada y como ustedes saben está en una zona céntrica estás a tres minutos del centro cívico del fex ahí la pueden encontrar en lo que la colonia esperanza entre la esperanza y la loma linda ahí les dejamos la dirección exacta aquí en el mismo vídeo como les decíamos venden tacos de todo tipo también manejan diferentes tipos de corte si quieres tú en este caso pedir otro corte como otro tipo de carne más fina si le quieres llamar así y también maneja lo que son las tostadas los vampiros las quesadillas todo y pues si te dan como le decíamos bastante cebollita y chilito asado entonces puedes comer en el lugar es un lugar que casi siempre está lleno y que creen abren las 24 horas así que mucha gente que sale en la madrugada de eventos acude a esta taquería desde hace muchísimos años tiene más de 30 años ahí en lo que es la colonia esperanza en la esquina de lo que es la avenida sonora y villa hermosa entonces ojalá que sea la oportunidad si no la conocían pruebas son tacos de todo tipo de asada de pastor de tripa y miren le dan muchísima guarnición acá viene otra bolsa con más guarniciones por salsa no vas a parar por frijolitos no vas a parar guacamole limoncito y obviamente servilletas entonces vean todo lo que tenemos aquí pues obviamente esto es para traer a la casa si no quieres estar por lo de covid puedes traerte todo esto o disfrutarlo en el lugar en lugar están todas estas salsas y también venden aguas frescas deliciosas aguas frescas naturales y tus refrescos favoritos entonces visiten taquería acatlán de juárez una tradición muy grande aquí en mexicali ahorita durante estas épocas de sembrina la pueden distinguir porque tiene todo muy bonito adornado navideño sobre todo muchas piñatitas colgadas como lo pueden ver aquí en el vídeo pero atienden durante todo el año para que la visiten esta taquería ya sea en la mañana con los taquitos de cabeza o por la tarde noche con el de tu pre de tu preferencia ya sea asada pastor tripa o pollo si no comes carne roja así que amigos los invitamos a que visiten esta taquería y vean 500 pesos por una orden para cinco personas pues si es más que suficiente son muchísimas tortillas y les repito está bien reportado está bien delicioso y pueden aprovechar para convivir en familia con unos ricos taquitos para el fin de semana bien esperemos que les haya gustado taquería acatlán de juárez si ya la conocieron si ya la probaron déjenos un comentario que abajito para que nos digan qué les parece esta taquería de tantos años muchas personas ahí la conocen desde que eran niños y pues al día de hoy siguen siendo tradición familiar venden órdenes medias órdenes y tacos en forma individual así que amigos taquería acatlán de juárez visiten la nación de mexical y baja california abierta de 24 horas lo que viene siendo sonora y villa hermosa esperemos que les haya gustado el vídeo si es así denle like y los esperamos en uno próximo en nuestro canal aprende fácil y bien hasta la próxima amigos buen provecho disfruten sus taquitos hasta luego amigos